Hablemos con el signo de Virgo. Aquí el tema es la integración. Y la integración tiene mucho que ver con preparar la casa o preparar la oficina. Porque tú eres una persona integral. Lo cual significa que te comportas de una manera en la oficina, pero no dejas de ser tú mismo cuando estás en casa. Por eso para Virgo lo más importante sería ser el mismo siempre. Siempre. Estés donde estés, tu auténtica naturaleza te permitirá integrar tu manera de ser y tu modo correcto con una felicidad que los astros te pueden traer. No importa lo que diga nadie, Virgo. Cree que la felicidad se instalará en tu vida y lo verás. Primero lo debes creer y luego lo verás, Virgo. No funciona al revés. No es ver para creer, sino creer para poder verlo.